La oposición, junto a la empresa privada, han sido los entes más críticos con el gobierno del presidente Mauricio Funes. Para la diputada Carmen Elena de Escalón, estos cuatro años han significado desaciertos. Estos cuatro años han sido cuatro años de fracaso, porque han fracasado, no ha habido ni políticas de seguridad pública. Vemos cómo está deteriorada la seguridad pública en el país. En la parte económica vemos el desempleo. No hay familia salvadoreña que no tenga un desempleado en su familia. La legisladora acusó de despilfarro al gobierno de izquierda y agregó que el endeudamiento del país es exagerado. Porque han gastado más de lo que ha ingresado y eso ha traído un mayor endeudamiento. Va a pasar a la historia este gobierno como el gobierno que más ha endeudado El Salvador en toda la historia. Lleva más de 3.500 millones de endeudamiento. Eso nos pone en desventaja. Somos el país que menos crecimiento ha tenido en Centroamérica. Añadió que el deterioro en salud y economía es evidente y que este aumenta cada día. En cuanto a los legisladores que han abandonado las filas areneras, sostuvo que para ellos la política es negocio. Los legisladores que se fueron son los que ven la política como negocio. Los que nos quedamos en arena somos los que vemos la política como servicio. Los que estamos al servicio de la gente. Y el que quiere ser negocio que se vaya. En cierto momento, diputada, se ha hablado que algunos legisladores se han vendido a otros intereses. ¿Hay pruebas respecto a ello? Yo lo que puedo decirte es que los que se han ido ven la política como negocio. Y que los que nos hemos quedado la vemos como servicio. Y yo creo que con eso le estoy diciendo lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Y como este gobierno y Tony Saca han venido a deteriorar, a corromper la política en El Salvador. Para el diputado Juan Carlos Mendoza, la gestión no ha sido de lo mejor. No obstante, destacó logros. Hay que decir que han habido cosas buenas y han habido cosas malas. No ha sido una gestión maravillosa, pero realmente hay que reconocer que también han tenido proyectos bastante buenos. Cuando le hablo de que hay proyectos buenos, podemos decir que ha sido una gestión actual que ha caminado dentro de lo bueno. Pero realmente también se quedan muchas deudas de este gobierno. Bueno, en cuatro años la delincuencia también ha aumentado y eso hay que reconocerlo. La viceministra de Gobernación sostuvo que el actual gobierno ha hecho cambios cualitativos. Este gobierno ha sido como el primer gobierno el que abre la posibilidad de construir aquí una democracia más avanzada. Y agregó que en administraciones anteriores los mandatarios fungían como tales y como presidentes de sus cúpulas partidarias. Y que esto había que reconocersele al presidente Funes. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas. ATV Noticias